este lugar está muy tranquilón tranquilo mi orejas, ya comiste ya desayunaste cachetes vamos a probar este cafecillo Jackson no, 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 este no es comida para ti no, 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 este es para mi de las cosas que uno según los viajeros no debe uno descatimar es en seguridad acálmate este, comodidad y yo voy a incluir una que es sabores me refiero, tienes que traer un carro seguro tienes que ser cómodo yo pues aquí duermo medianamente cómodo digo, no así en una super cama pero se duerme bien aquí tengo aquí con mi perro el Jacksonville pero tenemos que incluir también sabores y para eso uno debe de invertirle porque no es gasto, hay que quitarnos eso de que se gasta mucho se invierte mucho espérate Jackson se invierte mucho en café se invierte mucho en cerveza se invierte mucho en comida en vino la vida es corta para andar tomando los cafés corrientes que venden de que quien sabe que ni son café no se siente bien mi Jackson así que en el nombre sea de Dios miren, yo hacía mi café o he estado haciendo mi café durante mucho tiempo en cafetera pero descubrí que en la cafetera este, solamente como que pasa el agua una vez y de pronto el otro día no me acuerdo, no he encontrado la cafetera no sé qué onda y me la aventé así a la vieja escuela y quedó súper chingón el café quedó súper chingón y de una vez si se puede hasta el azúcar hasta el azúcar yo no confío en las personas que toman café sin azúcar de la desconfianza de Jackson nunca confíes en una persona Jackson que tome el café sin azúcar es gente amargada gente sin ilusiones le voy a invitar uno al David ahora sí no tiene que hervir tanto poquito nada más despacito muy despacito cuando me ven los conocedores de café dirán no manches cómo le hiciste eso es el cafésazo yo creo que con eso nomás es para que si no se va a evaporar todo el buen sabor ¿no? ahora paso número 2 se nos acabó la leche ay bendito sea Dios bendito sea Dios David vente al cafecito dijo y ay